Hola amigos bienvenidos un día más a mi canal hoy tenemos una receta de rechupete vamos a preparar una receta asiática súper deliciosa y además súper fácil vamos a preparar samosas de verduras y pollo al curry vais a ver que es una receta súper fácil como os he dicho antes y además súper deliciosa quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar la lista con todos los ingredientes la podéis ver tanto aquí en la pantalla como también debajo del vídeo en la cajita de descripción para nuestras samosas vamos a necesitar pechuga de pollo pimiento rojo pimiento verde media cebolla un trozo de puero unas cuantas hojas de pasta filo aceite de oliva pimienta molida sal media cucharadita de curry o un poco más si os gusta con más curry 30 gramos de mantequilla semillas de sésamo y dos cucharadas de yogur natural empezamos con cortar las verduras que las hemos lavado previamente empezamos con el pimiento verde que le vamos a sacar todas las semillas y luego lo vamos a cortar en dados pequeños al pimiento rojo le vamos quitando primero la piel y luego vamos a cortarlo en trozos y después en dados pequeños después cortamos también en trozos pequeños el puero y la cebolla apartamos las verduras y ahora nos ocupamos de la pechuga primero vamos a sacar filetes gorditos y después vamos a cortar cada filete en dados ahora vamos a poner una sartén al fuego le vamos añadiendo un buen chorrito de aceite de oliva y lo vamos a dejar que se caliente muy bien cuando el aceite ya está caliente vamos añadiendo la cebolla troceada y la vamos a pochar durante dos minutos después vamos añadiendo también el puero no lo vamos a añadir junto con la cebolla porque el puero contiene menos agua y se suele quemar muy rápido añadimos también una pizca de sal sobre la cebolla ahora es el momento de añadir también el puero y vamos a dejar a pochar juntos unos tres minutos más ahora es el momento de añadir los dos pimientos troceados le vamos a poner también un poquito más de sal y vamos a dejar las verduras a pochar unos 3-4 minutos más después de 4 minutos vamos añadiendo también la pechuga troceada vamos removiendo bien con la cuchara para que la pechuga se incorpore bien con las verduras añadimos un poquito más de sal y también pimienta molida al gusto vamos removiendo de vez en cuando mientras que se va haciendo la pechuga por todas las partes este proceso tardará unos 4-5 minutos aproximadamente a fuego moderado y ahora que las verduras y la pechuga de pollo ya están cocinadas voy a añadir también el curry removemos muy bien para que se incorpore con los demás ingredientes y después vamos añadiendo 2 cucharadas de yogur natural removemos muy bien para que el yogur se incorpore con los demás ingredientes y vamos a cocinar todo a fuego moderado hasta que el líquido se va a reducir por completo el relleno para nuestras samosas ya está listo ahora lo vamos a dejar que atempere un poquito mientras que vamos a abrir nuestra pasta filo este tipo de pasta filo fresca la podéis encontrar fácilmente en todos los supermercados vamos a sacar ahora una plancha de pasta filo sobre la mesa y las demás las vamos a tapar con un paño limpio de cocina para que no se seque ahora vamos a cortar nuestra plancha de pasta filo en tres partes aproximadamente iguales vamos a separar las tres tiras de pasta filo y ahora vamos a empezar a rellenar cada una de ellas según vais a poder ver en la imagen añadimos una cucharada de relleno sobre nuestra pasta filo y luego vamos a empezar a cerrarla en forma de triángulo igual como hago yo y ya está lista nuestra primera samosa fijaros que bien queda la voy a dejar apartada y voy a seguir haciendo las demás igual una vez que tenemos nuestras samosas listas las vamos a colocar en la bandeja del horno que la hemos forado con papel de horno y luego las vamos a pincelar con mantequilla derretida la mantequilla yo la he derretido en el microondas una vez que tenemos todas las samosas pintadas con mantequilla le vamos a espolvorear por encima las semillas de sésamo el horno está precalentado a 200 grados centígrados y ahora vamos a poner nuestra bandeja con samosas al horno para unos 10-12 minutos aproximadamente o hasta que se ven un poquito doraditas por encima y mientras que se están horneando nuestras samosas vamos a preparar también la salsa de yogur que no es otra cosa sino solamente yogur natural que lo vamos a mezclar con unas hojitas de mentas que las vamos a picar ahora mismo añadimos la menta troceada sobre el yogur removemos un poquito y ya tenemos la salsa también preparada y después de 12 minutos nuestras samosas ya están listas fijaros que buena pinta tiene y os digo huele genial nuestras samosas rellenas de pollo y verduras al curry ya están listas y las podemos acompañar con esta deliciosa salsa de yogur están súper crujiente por encima y jugosas por dentro yo las he probado y os digo están riquísimas os invito a que las preparéis vosotros también porque estoy segura que os van a encantar amigos hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado esa idea de samosas de pollo y verduras al curry y si es así no olvidéis de darle al like compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho me podéis seguir también en facebook e instagram os voy a dejar los enlaces de cada página debajo del vídeo en la cajita de descripción donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de recetas podéis entrar porque aquí vais a encontrar una gran variedad de recetas agrupadas por categorías gracias a todos por vuestra visita y por vuestro apoyo cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo